Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. Nada. Ay, qué pesada. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. Para que entendamos este estudio, ¿qué tal si iniciamos con un extra? ¡Extra, extra! Me robaron las boletas. Madre de pozo. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. Haciendo la mezcla mortal de vino, cerveza, ron y sabajón. Y le sigue haciendo. Y le sigue haciendo. Y todavía no le reporta ningún beneficio. Que uno despegue, se le salte el seguro y ¡pim! Empieza la mezcla. Y eso que mezcla mortal de vino, cerveza, ron y sabajón es porque yo hago algo tranquilito. Pero cuéntenme esas mezclas que han hecho cuando se les acaba el trago. Ay, por Dios. ¿Pero le parece la mezcla suave la de Max o lo del sabajón? ¿Vino? Es como mezclar vino con yema de huevo. Eso no es con yema o con clara. Sí. Pero hay más. Hay más mezclas. La gente hace unos cocteles durante toda la noche que, por Dios, nada beneficioso es por el guayabo. Recuerden mezclar solo licores del mismo color. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. ¡Top número 10! Del mismo color. No, Maxita, aguardiente, ron blanco, tequila blanco y no, igual lo mató. Pero ayuda a procurar que sea del mismo color. Claro, que vino, cerveza, ron y sabajón. Claro, aguardientico, ron blanco, tequila blanco, en fin, mucho mejor. Además, porque la maluquera debe ser menor con licores de un solo color. Me imagino. Sí, un solo color. Yo no creo. Nada beneficioso, pero usted... Eso no es beneficioso, pero usted le sigue haciendo, le sigue haciendo. Es que ir al baño es que mamera, ¿no? No, y no ir al baño. Sí. Y uno bien embolatado. Si está solito, desértico, tranquilo, silencioso, es muy bonito. Muy bonito, es una experiencia bonita, Toño. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. ¡Endo! ¡Endo! Número 9. Sacando créditos con nuevas tarjetas de crédito de almacenes por departamentos y mirar las cuotas de manejo en los 36 meses de plazo que proponen. Le sigue haciendo usted. Le sigue. Otra más, otra más. ¿Qué importa? Otra más. Otro televisor más, otro lo que sea más. Otra deuda más. Súmele, súmele ahí cuotas de manejo. ¿Cuánto paga usted en cuotas de manejo? Ahí. Eso. 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 Top número 8. Nada beneficioso, pero usted le sigue haciendo. ¡Endo! Prestándole plata al primo marihuanero. Sigue usted. ¿Eso es mal? Claro, es mal beneficioso. Claro. Claro, sí, sí. Podemos cambiar marihuanero por oveja negra, malapaga, alcohólico, vagabundo, sin trabajo, conchudo. Eso sí. Prestándole plata a ese. Eh, primito, no tienes diez mil. Pero préstale, es para una buena causa. Usted lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Nada, nada beneficioso, pero usted lo sigue haciendo. ¡Endo! Top número 7. Besitos en la boca y con lengua a su perro. ¡Ay! ¡Nomás! ¿Nomás? ¡Nomás! ¡Qué asco! ¡Ay! 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 ¡A su perro! ¡Nomás! 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 ¡Por Dios, ya! Pero, ¿por qué no? Mire, mire a Gracie Rendón cómo se besó con su perrito. ¡Gracie! Y es hermosísima. Y yo no la veo ni enferma, ni más fea, ni nada. Pero el perrito sí. No, Toño, pero... Gracie, te amo. El perrito sí. Todo Jack. No, no quiero que me besen más. Mire, Jack, Toño se ve todo saludable, perfecto. El perrito todo seco. Y Jack, Flaco, dejado. Está tan dejado que se subió a la mesa a robar la comida a la gente. No, pobre perro. Pobre perro, respeten a mis canes. Trata de malbesarlos con lengua. No, no, no. Top número seis. Nada beneficioso, pero usted, usted, lo sigue haciendo. ¿Endo? No, es haciendo. Eso. Otra. Nada beneficioso, pero usted, lo sigue haciendo. ¡Endo! Sí, David. Eso. ¿Endo? Encontrarse con el arrocito en bajo los miércoles a las cinco de la tarde en el Ritz. No, no, es nada beneficioso. No, es beneficioso. No, no. Nada beneficioso. ¿Cuánto paga cada día en el Ritz? ¿Cuántos problemas? Ah, pero por la plata. No, no. ¿Cuántos encontrarán en el Ritz? Yo creo que muchos. Uy, yo no sé. Solo Harrison Ford. Pero, pero, bueno, póngale a Ritz cualquier. Eh, placeres del amor. ¿Y eso es beneficioso, Maxi? No, no sé. Para nada, ¿no? David, ¿cómo pregunta eso? No, pregunto. No es beneficioso, no. No, no, no. ¿Por qué? Papá, ¿por qué no me dedicas más tiempo al juego? Desde las seis de la mañana. Vibra en las mañanas.